¡Suscríbete al canal! Fue un escritor norteamericano que se caracterizaba además por su acidez, por su humor satírico, que hacía que los relatos tengan una tinte de horror y humor negro que los hace espectaculares. Fue un escritor muy conocido, considerado como uno de los sucesores más prolíficos de Edgar Allan Poe y además uno de los más influyentes de Lovecraft, dicho por el mismísimo Howard Phillips Lovecraft, que la verdad no pueden perderse. Yo he seleccionado tres cuentos que me han gustado muchísimo, los tengo aquí en esta edición que se llama La Cosa Maldita y otros cuentos de una editorial sudamericana, que está bastante buena porque es cortita y tiene todos estos relatos que yo les voy a recomendar. Les voy a recomendar tres que son los que más me gustaron, de hecho me gustaron casi todos, pero hay tres que les separé que son espectaculares, que además se los voy a estar subiendo a mi blog. Les voy a subir los tres relatos para que los lean porque son de libre demanda, así que no hay problemas de derecho de autor, los van a poder leer ahí, tienen el link aquí abajo en la descripción. Bueno, algunas curiosidades de este autor antes de comenzar con estas recomendaciones. Es la verdad que fue un autor muy curioso porque tuvo una vida que fue increíble. Fue una persona que nació en un seno, una familia con dos hermanos, eran doce en su casa, una familia rural, donde el único sostén de la familia era la madre, ya que el padre no trabajaba. Era una persona así como medio extravagante, con aires de grandeza y la verdad que era un bueno para nada. Así que esto hizo que la familia de Ambrose Bills sea bastante especial. Los hermanos eran como personas que estaban muy relegadas a la vida, como que muy agresivas, siempre a la defensiva. Y tal así que hay un dato que es muy curioso, muy interesante, donde cuenta que su hermana se escapó de su casa, se fue a África a ser voluntaria y fue devorada por caníbales. Así que, imagínense lo que debe haber sido eso. Toda su vida está llena de todo este tipo de cosas. Cuando él era adolescente, estaba saliendo, estaba enamorado, estaba de novio, con una mujer de más de 70 años. Y él era un joven de 16, 17 años, 18 como mucho. Y él estaba enamorado y decía que era una mujer culta e interesante, algo solamente que podía pasar en esa época. Pero esto se ve interrumpido, por así decirlo, hasta que él se alista en el ejército. Porque una persona que se metió y participó mucho en la guerra en esa época, era militar. Y lo más divertido de todo esto, es que lo terminan echando del ejército, porque, digamos, en el lugar donde él estaba haciendo toda su preparación, hubo un accidente que se demostró que fue provocado por él mismo y pendió fuego todo. Prendió fuego todo el establecimiento, el señor Ambrose Beersa. Así que, era un hombre muy particular. Algunos datos medios oscuros de nuestro escritor, donde esto es algo muy conocido, es una de las cosas más conocidas de él, y que no se sabe bien exactamente cómo murió, no está bien segura toda esa información. Se dice, se presume, que murió en 1914, cuando él había salido desde Washington para hacer un recorrido de todos los lugares que habían quedado, estos campos de guerra que habían quedado después de la guerra, y se dice que cruzó a México, y se involucró con el ejército de Pancho Villa como observador, como periodista, y terminó desapareciendo. Ese es el último dato que se conoce de él. Supuestamente se dijo que había sido fusilado en alguna ciudad de México, porque como que habían descubierto que él era americano, o una cosa de esas. La verdad que es bastante curioso y no hay mucha información al respecto. Pero bueno, vamos a comenzar con las recomendaciones de este escritor. Espero que les interese. A mí me han gustado muchísimo. El primer relato que les voy a recomendar se llama Mi asesinato favorito. Este lo podemos encontrar también en esta edición que tengo yo. Van a poder encontrar estos tres relatos que les voy a recomendar. Y también en mi blog. Los van a poder ver. Mi asesinato favorito es algo que sucede, es muy interesante, porque una persona está siendo enjuiciada por haber asesinado a su padre. Y el juez dice que nunca en su vida estuvo siendo testigo de algo tan atroz, tan aberrante como ese asesinato. Pero resulta que el abogado le dice, como en su defensa, una defensa media rara, le dice, no, usted si cree que esto es lo peor que vio, espere a que el muchacho, mi cliente, le cuente el asesinato de su tío. Entonces este joven empieza a dar el testimonio de cuando mató a su tío. Así comienza a rato, no les voy a seguir contando, pero les aseguro que es un relato tan macabro, tan... Dios, es impresionante porque te guila la sangre. Es una persona que es totalmente fría y además de todo esto, de esta tragedia, tiene la tinta tan satírica de Ambrose Beers que parece hasta algo tragicómico. La verdad que es muy, muy bueno este relato, se lo recomiendo. Todos los relatos que les recomiendo son cortos porque no eran muy extensos esos relatos, pero son buenísimos. Ambrose Beers tiene esa característica de que empieza directo al grano y explota directamente. En las primeras dos páginas ya el relato tocó su punto cúlmine. Es impresionante. Suelen ser un poquito más descriptivos y suelen ser bastante oscuros. Y eso es lo que a mí me gusta mucho. El segundo relato que les voy a recomendar se llama El incidente en el puente del Búho o el incidente en el puente de Owl Creek, en inglés. Depende de la edición, lo van a encontrar con alguna de las dos formas, en la traducción o en el nombre original. Este es un relato también que está, digamos, situado en la época de la guerra y trata de un militar que está a punto de ser colgado, ¿sí? En el puente de Owl Creek, con una soga atada al cuello, colgado, y lo están a punto de lanzar hacia, digamos, hacia afuera del puente, al vacío, para matarlo. Entonces, el relato muestra cómo lo arrojan y justo cuando esta persona es arrojada se le corta la soga. Entonces ahí cuenta el relato cómo este muchacho, este joven militar, sobrevive a esto y va contando qué es lo que pasa más adelante. Parece un relato bélico nada más, pero les aseguro que no tiene nada que ver. Es impresionante porque ese desenlace es algo que no se van a imaginar. No se dan idea lo que va a suceder y qué es lo que sucede, cómo sucede y por qué sucede. El final es totalmente espectacular porque me dejó así, estupefacto, y digo, no puedo creer todo esto. O sea, un uso de una narrativa satírica, terrorífica y rebuscada en ciertos puntos que es fascinante, es fascinante, recomendadísimo. Es uno de los relatos más conocidos de Ambrose Beers y de los más populares. Fue adaptado también en un episodio de La Dimensión Desconocida, que yo lo vi gracias a Cos, que yo no lo había visto, y la verdad que está muy, muy bien adaptado. Se los recomiendo, búsquenla porque es buenísimo. Y ahora sí, vamos con el tercer relato recomendado. Digamos que este es mi relato favorito. De todos los que he leído, este es el que más me gusta. Es el más atroz, el más perturbador, el más asqueroso, el más bórbido, el más terrorífico, el más irónico. Es un relato increíble que creo que no he leído nada, nada de otros autores clásicos como Le Fanu, como Poe, como Lovecraft, como Bram Stoker. Y ahora, cualquiera de todos los que he leído, ahora se me van algunos, ningún relato me pareció tan asqueroso como este. Pero asqueroso en todos los sentidos. Y me parece tan original, tan satírico, tan terrorífico, que es espectacular. El relato se llama Aceite de Perro. Ya el nombre es espeluznante. Trata brevemente de un joven, de un niño que cuenta que vive, digamos, con una familia, con su seno familiar, con su padre y con su madre, que se dedican a dos cosas. La madre tiene una clínica clandestina que se dedica, digamos, a deshacerse de los niños o bebés no deseados por las madres. Esto se puede interpretar de diferentes formas, pero en resumida lo que hace es como madres que quieren desechar a sus hijos, ya sea matarlos, hacerlos desaparecer, entonces la mujer se encargaba de esto. Y el padre tenía una fábrica que se dedicaba a hacer aceite de perro con perros callejeros. O sea, como, por así decirlo, una especie de cacerola, de hervidero, donde se estilaba la grasa del perro y se creaba un tipo de aceite. Lo cual, encima, era súper popular en el pueblo y todo el mundo lo quería porque decían que tenía efectos curativos, efectos medicinales, entonces era furor, era un producto que era furor y no paraban de producirlo. El hijo se dedicaba, o sea, ayudaba a sus padres a limpiar, él lo tenía como una especie de peoncito que limpiaba, llevaba las cosas para acá. Y una vez, una noche, se estaba llevando el cadáver de un nene, de un nene muy chiquito, en sus brazos, por la calle, que se lo había dado su madre, ¿no?, para deshacerse. Y entonces ve que hay un policía, entonces, para esconder esto, agarra y lo tira a la fábrica, digamos, al hervidero del aceite de su padre. ¿Sí? O sea, eran dos lugares diferentes, pero él, para esconder el cadáver, no se le ocurrió otra idea que tirarlo al hervidero de aceite de perro que tenía su padre en la fábrica. Esto pasa sin suceder nada, hasta el otro día, cuando se levanta su padre, va a la fábrica, y descubre que habían hecho un aceite, esta combinación, de un producto único. O sea, habían elevado la calidad del aceite de perro convencional que habían haciendo, sumándole este ingrediente que era el cadáver de un niño. Y es aquí donde comienzan a pasar un montón de cosas totalmente desastrosas, porque el producto había mejorado y la gente quería más, más y más. Consecuencia de lo que necesitaban la materia prima ahora no era solamente perros callejeros. ¡Qué buen relato! Es impresionante, es increíble, me encantó. Es sumamente terrorífico, porque ya la situación que plantea es desesperante, es totalmente apocalíptica, pero Ambrose Beers lo escribe de una forma tan terrorífica, pero a la vez con tanto humor y con tanta acidez, que hace que el relato sea... O sea, nos terminó como... Me siento, ustedes están todos locos. Y uno se termina hasta sonriendo de lo que está pasando hoy adentro de ese relato. Espectacular. Excelentemente escrito. Recomendadísimo. Uno de los relatos creo que más me impactó de todos los que he leído hace muchísimos años, Aceite de perro de Ambrose Beers. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video, este especial de recomendaciones de relatos de terror de Ambrose Beers. Tenía ganas de hacer algo distinto. Espero si les gustó este tipo de video, este nuevo contenido, me lo hagan saber. Y me recomienden, si les gustaría que haga de otro escritor, aquí abajo en la caja de comentarios, les dejo el lugar para que me lo propongan y leen un buen like si les gustó el video. Les dejo también las redes sociales, el link a mi blog con los tres relatos para que los lean gratuitamente esta misma noche y no se los pierdan. Y las redes sociales completas para que podamos mantenernos en contacto por ahí. Gracias por haber visto el video, por suscribirse, dale al like del video, una suscripción y también a la campanita para que te avise cuál va a ser mi próximo video. Nos vemos la próxima con un contenido más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!